Lelelelelelelele King T-Y Sunday Panic No sé cuándo te volveré a ver No sé qué es lo que tendré que hacer Tal vez vas de conseguir tu huella Siendo mi estrella lo conseguiré No sé cuándo te volveré a ver No sé qué es lo que tendré que hacer Tal vez vas de conseguir tu huella Siendo mi estrella lo conseguiré Si todo te parece poco No te pienso regalar na' No te pienso regalar na' Muchos te dirán que estoy loco Pero yo sigo con mi plan Nada podrá hacerme cambiar Me sobra con mi forma de caminar Me sobran los cojones para cantar Tú sabes la ensalada de esa línea Y suena esa guitarra de esa fina Lelelelelelele Lelelelelelele Lelelelelelelelele No sé cuándo te volver a ver, no sé qué es lo que tendré que hacer Tal vez vas a conseguir tu huella, siendo mi estrella lo conseguiré No sé cuándo te volver a ver, no sé qué es lo que tendré que hacer Tal vez vas a conseguir tu huella, siendo mi estrella lo conseguiré No sé si te volveré a ver, no sé qué debo hacer, pa' que este fuego no se apague No sé si te volveré a ver, no sé qué debo hacer, pa' que este fuego no se apague Me sobra con mi forma de caminar, me sobran los cojones para cantar Tú sabes la ensalada de esa línea y suena esa guitarra desafina Son los que son, están los que están, sigo en mi sitio, sigo mi plan Y ya hasta el final, donde el aire me lleve, vivo natural Mientras que el alma me sube No sé cuándo te volver a ver, no sé qué es lo que tendré que hacer Tal vez vas a conseguir tu huella, siendo mi estrella lo conseguiré No sé cuándo te volveré a ver, no sé qué es lo que tendré que hacer Tal vez vas a conseguir tu huella, siendo mi estrella lo conseguiré Son los que son, están los que están Sigo en mi sitio, sigo mi plan Son los que son, están los que están Son los que son, están los que están Son los que son, están los que están